¿Cuál es tu decisión? ¿Con qué isleño quieres emparejarte? Vale, la razón es por qué voy a elegir ese isleño, porque me siento a mí misma. Puedo expresarme con esa persona, puedo tener cualquier tipo de conversación y sentirme a gusto en la hora de hablar con él. Es una persona súper cariñosa y lo necesitaba, la verdad, ese calvercito humano. Y pues, el isleño con quien quiero emparejarme es... Giovann. ¡Giovann! Así que lo de los últimos eran los primeros. Aquí se da. ¿Cómo estás, Giovann? Muy contenta, la verdad. He tenido la oportunidad de conocerla ayer y la verdad es que hemos tenido mucha química. Me ha encantado esta chica, creo que me llevo el premio muy gordo. Y a ver si sigue todo esto así, la verdad. A ellos les veo muy bien, pero tú, Moure, ¿cómo estás? Me alegro, me alegro un montón porque yo con Adel no tenía esa conexión, que de verdad que no hay ningún problema. Gracias por tu palabra. Yasmina, tú eras pareja de Jesús, que ahora tiene otra nueva pareja. Sí. ¿Cómo estás? La verdad que contenta porque yo ya sabía que el feeling no lo tenía conmigo. Entonces, me alegro por ellos, la verdad. ¿Te arrepientes de no haber elegido a Moure? Sí, un poquito. Sí, me arrepiento. Yasmina, pues ha llegado tu momento. ¿Con qué isleño quieres emparejarte? A ver. Bueno, las razones por las que he elegido este isleño es porque creo que tenemos algunas bastantes cosas en común, que podemos llegar a conocernos más y quiero darle una oportunidad. Y también porque, bueno, espero que en la villa también todos estemos a gusto. El isleño con el que quiero emparejarme es... José. Enhorabuena, chicos. ¿Cómo estáis? Bien. Yo de maravilla ahora. A ver, has explicado que querías elegir a este isleño porque quieres que en la villa os llevéis bien. ¿Has elegido con el corazón o con la cabeza? Un poco las dos cosas. Me gusta, es un chico que creo que puedo conocer, pero también estaba en duda, no lo voy a negar. Claro, porque tu otra duda era Moure. Sí, pero para que las cosas también sigan bien y todo, yo quiero estar a gusto, quiero que todos estemos a gusto y quiero tomar esta decisión. Aparte, quiero conocerle. Pero la carrera del amor solo manda el corazón, ¿eh? Da igual. Solo nos quedan Ricky y Moure y una soltera. Mira, ha llegado tu momento, Fiona. Ay, vale. ¿Con qué isleño quieres emparejarte? Vale, yo voy a elegir a este isleño porque ha habido una conexión, me parece que tenemos muchísimas cosas en común. Cada día aprendo algo, una faceta nueva de él que me sorprende más. Es que no puedo no elegirle. O sea, mi corazón, mi cabeza, todo. El isleño con el que quiero emparejarme es... Moure, ¿cómo estás? ¿Estás contento? ¿Te lo esperabas? Eh, es que los momentos de tensión siempre me hacen dudar de todo, ¿sabes? Pero, digamos, como que sus ojos ya me abrazaban por sí solos. ¡Ay, Moure el poeta! Es que coge muy a gusto, así. ¡Ay, Moure y, Moure el poeta! ¡Gracias!